El divorcio incausado es una reforma en la ley de divorcio que permite la disolución del matrimonio, sin la necesidad de expresar la causa de la ruptura. También es llamado divorcio unilateral o divorcio exprés. Ayuda a que la ruptura del vínculo matrimonial sea tramitada en un periodo menor, ya que no exige la justificación o causa concreta para el periodo y no requiere el consentimiento de ambos cónyuges. El divorcio incausado es un procedimiento familiar que viene a disolver el vínculo matrimonial de una pareja, viene a sustituir al divorcio necesario, tan otrora muy complicado en el trámite de muchos años. El divorcio incausado, su nombre lo dice, es un divorcio sin causa, basta la simple solicitud de alguno de los cónyuges que hayan encontrado un matrimonio y que hayan vivido mínimamente un año, que tenga vigencia de un año su matrimonio, después de pasar un año ya pueden promover el divorcio incausado. Este, es sin causa, se le conoce aquí afuera como la mayoría de la gente, o en su momento se le llamó mucho el divorcio exprés, incluso hay criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, los tribunales generales, plasmados en algunas tesis jurisprudenciales y jurisprudencias, haciendo alusión al divorcio exprés, pero le ponen entre comillas, porque realmente no es el nombre correcto, el nombre correcto es divorcio incausado. Y es, se le dice divorcio exprés porque bueno, en dos meses y medio o ahora antes, ya estás divorciado, a diferencia del divorcio necesario donde eran trámites de años, porque en el mismo procedimiento se dilucidaban cuestiones del divorcio, lo de la guardia y custodia, incluso pérdida de patria potestad, lo de los bienes, entonces no podía salir lo de la disolución del vínculo matrimonial, si no se resolvía todo, todos esos puntos, todas esas prestaciones en la sentencia, entonces ahora se le llama, se le conoció comúnmente al principio como divorcio exprés, porque era muy rápido, y si es rápido, pero su nombre correcto es el divorcio incausado. Basta la simple solicitud de uno de los cónyuges, si a esto le agregas que a lo mejor alguno de ellos ya, en alguna pareja ya tiene años separados, pues se facilita las cosas. Aquí el procedimiento es el siguiente, basta una simple solicitud, le llamamos demanda o solicitud, porque tú demandas a la otra persona, a tu cónyuge y él tiene nueve días para contestar la demanda y manifestar su conformidad o inconformidad con la propuesta de convenio, porque el actor tiene que acompañar a su demanda una propuesta de convenio, donde tiene que expresar qué es lo que le propone al demandado en cuanto a la guardia y custodia de los menores, si es que hay hijos, en cuanto a la forma de subvenir las necesidades alimenticias, si va a haber alimentos que le tenga que dar el cónyuge demandado a la actora, por ejemplo, una propuesta de liquidar los bienes, si es que hubo sociedad conyugal, o la cantidad que a título de indemnización debe dar el demandado a la actora, en caso de que se hayan contraído su matrimonio, bajo separación de bienes, si hay una indemnización, entre otras cosas más. Entonces, tiene nueve días para contestar el demandado y manifestar su conformidad o inconformidad con la propuesta de convenio que le hace sobre esos puntos el actor o la actora, y a su vez acompañar a su contestación de demanda, su contrapropuesta de convenio. La delicia prevé de conciliación, se siguen las reglas del juicio ordinario, la va a fijar el juez dentro de los diez días siguientes, hábiles, y ahí los va, primero que nada va a tratar de que llegue en un arreglo en cuanto a los puntos en discordia de los convenios, tanto de la propuesta de convenio del actor como de la contrapropuesta de convenio del demandado. Si logra venir los intereses, se aprobará de plano, hará una modificación en la misma audiencia las partes litigantes, y el juez va a aprobar de plano ese convenio, va a dictar la sentencia declarando la disolución del vínculo matrimonial y los va a hacer pasar como si se tratase de cosa juzgada sobre el convenio, el convenio que en ese momento llegue en un acuerdo a esas partes, lo va a elevar a categoría de cosa juzgada. En el otro supuesto, en caso de que no llegue en un acuerdo, tanto la actora como el demandado, pues entonces el juez en la misma audiencia va a dictar la sentencia solamente por cuanto hace al pronunciamiento del divorcio, es decir, de la disolución del vínculo matrimonial. En México, la reforma legal del divorcio encauzado comenzó a ser efectiva desde el año 2008 y constituye uno de los cuatro tipos de divorcio que existe en sus entidades federativas, siendo las siguientes, divorcio necesario, divorcio voluntario o por mutuo consentimiento, divorcio administrativo y divorcio encauzado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!